Mayor de la policía protagoniza un accidente de tránsito en el sector Los Sauces de Medellín. Las autoridades buscan establecer si se encontraba en estado de licoramiento. Los detalles se los contamos en esta emisión de Noticias. El gremio de ganaderos de Yarumal está muy preocupado. Aseguran que en lo que va corrido de este año les han hurtado 24 semovientes vacunos y le han descuartizados dos vacas de raza pura para robar su carne. Avanzan investigaciones para determinar causas del accidente en la generadora de energía del municipio de Alejandría, donde un trabajador perdió la vida y otros dos resultaron heridos. La ruta de la calidad de la educación llegó al suroeste antioqueño. En Andes se dieron a conocer los proyectos más impactantes del suroeste en materia educativa. A esta hora avanza una reunión entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga, quienes definirán la hora cero para un nuevo paro nacional. Atención padres de familia y mujeres embarazadas, a esta hora se adelanta la Jornada Nacional de Vacunación. Hasta las cuatro de la tarde hay plazo. Y en deportes, 31 de enero productivo para futbolistas colombianos. Juan Guillermo Cuadrado al Chelsea, gol de Falcao y también marcó James Rodríguez. Hoy se jugará la final del Vacacional de la Estrella. Transmite Teleantioquia a mi canal. Tres de la tarde es el compromiso. Y al cierre, finalizó el Medellín iFestival. La historiadora Diana Uribe fue la encargada de cerrar las conferencias. Su experiencia en África fue la tertulia de la noche. La leyenda del sueño de Álvaro Barrios estará expuesta hasta marzo en el mar. La leyenda del sueño de Álvaro Barrios estará expuesta hasta marzo en el mar. La leyenda del sueño de Álvaro Barrios estará expuesta hasta marzo en el mar. Gracias por ver el video.